Baila 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 variante, alguna estrategia, alguna pelota parada y eso hace que el deporte como el fútbol te dé ese incertidumbre. Señoras y señores, comenzamos. ¡Empire de buenas! ¡Empire de buenas! Lo que hiciste es cualquier cosa. ¡Oh! ¡Fuego gol! ¡Fuego gol! ¡Fuego gol por algo! Esto es empezar con gol bien, ¿eh? No ha sido mal. ¡Fuego gol por algo! Bueno, se ve que no es tan doloroso como apaciental. Anderson. Ahí está la pelota de Juan Quiera. Lo pegó. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera cuarta de este 1-0. Poco gol, poca emoción. Entra el jugador y que se aplica una. Marito, empezamos a machar el papel del técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Sí. Sí, bien. Se abre el pago con el zapatazo. Sigue el arquero sumando atrapadas importantísimas para su equipo. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Le va a dar dos, le pega. ¡Gol! 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 Gol, claro! ¡Gol, claro! ¡La ponte que da el gol 근 cerca del final y ha estado arriba! Puede ser el gol más determinante, puede ser el que hagan aportado de los periódicos. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. El jugador sobre el sepe de evidente lesión muscular. Están intentando empatarlo cuando se termine el partido. ¡Se termina el partido! Ahí está Mario, termina el partido, victoria por poco. Muy poca la diferencia que existe al final. A ver el técnico cómo la interpreta, si le dice a sus jugadores, bien muchachos, ganaron, felicidades y nada más.